Vivo sufriendo por ese amor Ella no tengo donde estará, la quiero así y así será La de más de hombre yo no vi jamás, pero ha navegado por mi intimidad La quiero así y así será, ella es de nadie, de nadie será Pero en el final yo la he de encontrar, la quiero así y así será Y que venga la segunda nomás Adentro Ángel de barro, ella me dio Y con el agua se desarmó, pobre la vida, ella me dio No supo querer, como quiero yo ya, no va a aprender, no salió de Dios La quiero así y así será, la vida la trajo, que le voy a hacer Si ella se marchó para no volver, la quiero así y así será ¡Gracias! 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 ¡Gracias!